Hoy estamos en lo que es la vereda del Aeropuerto Internacional de San Fernando, en lo que es la ruta 202, terminando más o menos unas 9 cuadras de corredor aeróbico. Esto se suma a los 1.600 metros que hicimos en Bransen, en las dos intersecciones, lo que es de la estación Victoria y Virreyes, y de lo que es de la estación San Fernando, casi llegando a la estación Carupá. Hemos transformado 28 lugares nuevos y más de 15 los hemos recondicionado. Todo esto sumamos los corredores y todavía faltan más porque queremos seguir haciendo corredores alrededor de la vía del Tren Mitre y al costado de la vía del Tren de la Costa. Así que creemos que en estos próximos 4 años el espacio público de San Fernando va a tomar una preponderancia importante y, como te decía, queremos hacer un municipio saludable.